El buhonero suspiró aliviado. Había estado viajando por la carretera durante tres días sin encontrar ni un solo pueblo o aldea. Su capa estaba polvorienta, su pony estaba cansado y él estaba harto de los siniestros bosques de Silvania, donde los tortuosos caminos parecían conducir a ninguna parte. Pero finalmente había encontrado un pueblo. Mientras el rojizo sol se ponía en el horizonte, Frederick atravesaba el portón de entrada al pueblo. Se sostenía sobre dos oxidados goznes y crujió, como si no lo hubieran abierto durante muchos años. Las casas del pequeño pueblo estaban en un lamentable estado de conservación y muchas de ellas no tenían ni siquiera techo. Las ventanas estaban rotas y un insalubre hedor era omnipresente en todo el área. Los aldeanos abrieron sus ventanas para ver quién había entrado en el pueblo. Eran desgarbados y feos, cubiertos de ronchas y pústulas. Presentaban marcas inconfundibles de mutación. Uno de ellos le miró con su único ojo, levantando su deforme mano en lo que Frederick pensó que era un saludo, ante el cual se obligó a sonreír y devolvérselo. Frederick ya había visto desechos humanos como estos y conocía la causa. No era extraño en pueblos aislados donde los parientes se casaban entre ellos, a menudo con resultados horripilantes. Pero Frederick no estaba allí para juzgar a las personas, sino para vender sus mercancías y regresar a Stirland. Otros mercaderes no se atrevían a comerciar en Silvania, pero Frederick Hansen no era un cobarde. A él le importaba bien poco las historias de las viejas histéricas y las murmuraciones de los sacerdotes. El crudo invierno había provocado una dura hambruna en el imperio y, por tanto, su grano era un seguro de venta a muy buen precio en estas tierras. Donde la cosecha había sido especialmente pobre, si los rumores eran ciertos. Mientras Frederick se dirigía a la plaza del pueblo en busca de una posada, se fijó en algo que había junto al pozo. En el suelo había una chica joven, como si se hubiera caído. Sus ropas eran blancas. Un hombre vestido con harapos estaba agachado junto a ella, con la evidente intención de ayudarla. Con la cabeza oculta a su vista. De repente, Frederick oyó un chasquido, como si algo se hubiera roto. Corrió hacia adelante para ver si la chica estaba gravemente herida. Hubiera deseado no hacerlo. El hombre agachado giró la cabeza hacia él y, dos ojos rojos, le miraron desde un rostro horripilante. De su boca goteaba sangre fría y negra. En su mano sostenía la cabeza de la chica. Frédéric se sintió enfermo. ¡Necrófagos! Evidentemente, había oído leyendas sobre los hombres devoradores de cadáveres de Silvania. Pero jamás habría esperado encontrar uno de esos caníbales. La criatura se levantó y avanzó un paso hacia Frédéric. Sus mejillas agrietadas revelaron una hilera de dientes que parecían tremendamente afilados. Controlando su repugnancia, el buhonero desefundó una espada corta que ocultaba bajo su capa. Los largos años recorriendo caminos le habían enseñado a estar preparado para cualquier eventualidad. Con una rápida estocada cercenó la mano del necrófago a la altura de la muñeca. Cuando ésta intentaba arañarle la cara. Frédéric dio un salto hacia atrás, mientras el necrófago caía gritando, sosteniéndose el muñón. El buhonero miró a su alrededor nervioso. Para su horror, los aldeanos habían empezado a salir de sus casas y se dirigían hacia él. Un grupo de desgarbados y repugnantes hombres, mujeres y niños desfigurados lo rodeaban. Notando cómo el pánico crecía en su interior, Frédéric buscó alguna ruta de escape. No encontró ninguna. Su poni relinchaba de terror y coceaba mientras desaparecía bajo una huyente masa de necrófagos. Mientras las garras y los dientes destrozaban al indefenso animal, las alforjas se rompieron. Mientras los necrófagos devoraban la carne, el precioso grano iba derramándose en el fangoso suelo. Entonces empezó a estrecharse el círculo en torno a Frédéric. Frédéric planteó salvajemente la espada a su alrededor, intentando mantener a las criaturas a distancia. De repente, alguien le agarró por las piernas desde atrás. Girándose por la cintura, se dio cuenta de que un niño se había arrastrado hacia él. Y en ese momento, le agarraba las piernas con una fuerza increíble. Notó como sus pequeños y afilados dientes se le clavaban en el muslo y golpeó con su espada para partir la cabeza a aquel niño necrófago. Trozos de cerebro y sangre salpicaron a Frédéric, que aunque intentaba mantener el equilibrio, cayó al suelo. En un instante, las sediondas criaturas saltaron sobre él. Alguien le arrancó la espada de la mano. Lo último que vio Frédéric, el buhonero, antes de que la misericordiosa oscuridad lo cubriera, fue una mujer necrófago desnuda y cubierta de suciedad, que se relamía los labios mientras se inclinaba sobre él para arrancarle un buen trozo de carne caliente y sangrienta. Ser Gilbert azuzó a su fatigada montura para internarse en la lúgubre aldea. Los caminos estaban en terrible estado. Le costó creer que aquella era la ruta de Null. Sin embargo, los barqueros halflings habían insistido bastante en que aquel era el camino correcto. Si el inútil de su escudero no se hubiera dejado matar en Wisenburgo, Gilbert no tendría que haberles dirigido la palabra a esos halflings de sonrisa burlona. Leer mapas y estimar rutas no era labor para un caballero bretoniano. Al fin llegó a lo que parecía una posada. Había burdos emblemas pintados en la puerta. Típica superstición campesina, pensó Gilbert. El caballero aporreó la puerta con su enguantado puño. Nadie respondió. Continuó golpeando hasta que finalmente respondió una voz. —¡Marchaos! —gritó la voz. —Abrid esta puerta de inmediato —dijo el bretoniano. Soy ser Gilbert Arnaut, caballero andante de su piadosa majestad, el rey Lowen Leónco, y solicito comida y una habitación para esta noche. ¡Abrid! —Y aunque fuerais el mismísimo gran teogonista —contestó la voz—, no podéis entrar. Gilbert oyó otras voces en el interior. ¿Acaso estaban burlándose de él? Escuchadme, miserables campesinos. Abrid esta puerta ahora mismo, o cuando llegue a Null, me aseguraré de que la Condesa Manuel borre esta aldea del mapa. Esta vez no hubo error posible. La muchedumbre del interior de la posada estaba riéndose a carcajadas. Cuando se callaron, la voz dijo. —¡Ide y contárselo a la Condesa! ¡Ella no tiene poder aquí! ¡Esto es Silvania, escudero! —¡No soy escudero! —gritó encolarizado Gilbert. Decidido a enseñar a esos campesinos a respetar a sus superiores, el caballero ha sido el pomo de la puerta. En ese momento, se rompió la quietud de la noche. El bretoniano pudo ir fuertes pisadas camino abajo. Era un paso firme, como una marcha militar. Gilbert se animó. Tal vez fuera un regimiento de soldados imperiales. A buen seguro que un caballero andante podía contar con su hospitalidad. Sir Gilbert caminó hasta el centro de la aldea para saludar a los soldados. Pronto pudo ver las apretadas filas de guerreros en formación. Se acercaban perfectamente ordenados, con las armas al hombro. Gilbert quedó impresionado por la disciplina de la tropa, y estaba a punto de decir algo cuando las palabras murieron en sus labios. A la luz de la luna, Sir Gilbert pudo ver que no se trataba de soldados imperiales, sino de criaturas de ultratumba. La carne colgaba de los esqueléticos rostros, en cuyas cuencas vacías ardían rojos orbes. Las palabras del campesino resonaron en su mente. —¡Esto es Silvania, escudero! Sir Gilbert de Arnaut, caballero andante de Bretonnia, desenvainó su espada y se preparó para vender cara a su vida. Dentro de la posada, ya nadie se reía. Suria, que espada negra caminó a grandes zancadas por la calle desierta. La luz de la luna proyectaba siniestras sombras sobre los oscuros callejones que ramificaban a partir de las calles principales. Aunque hacía varios meses que no pisaba su ciudad natal, Grond le extrañó que las calles no estuvieran atiborradas de elfos, dándose al libertinaje más salvaje y retorcido, como habría sido lo habitual. Un ruido de algo que se arrastraba lo apartó de esa línea de pensamientos y lo hizo girarse para captar la dirección de donde provenía. Una sombra desapareció tras una callejuela. Probablemente solo sea una rata, se dijo Suria. Empezó a reírse con algo de nerviosismo. Aún así, no estaba muy lejos de su casa, así que apretó el paso para llegar lo antes posible a la calidez de su hogar. Se había separado de su familia para unirse a una de las incursiones para capturar esclavos. Durante nueve meses, el Arca de la Perdición había navegado por las aguas del Mar del Caos, lanzando sus ataques contra cualquier asentamiento con el que se topaba. Había sido un viaje muy provechoso. Se mirara como se mirara, el porcentaje de beneficios que le correspondían a Suryak les permitiría ascender de categoría a él y a su familia. Los esclavos se cotizaban muy bien en el mercado de Gronz y Suryak estaba muy satisfecho con su parte. Por lo menos, le permitiría dejar las afueras más miserables de la ciudad y trasladarse a una de las torres que se divisaban a lo lejos desde ese peligroso barrio. Le embargaba una sensación de gratitud por poder abandonar aquella ruda zona en la que el asesinato y el robo estaban a la orden del día. Quizá, incluso, le sobraría suficiente de sus ganancias como para quedarse con uno de los esclavos que había capturado. Otro ruido le hizo volverse a girar. Esta vez el ruido no podría confundirse con el de una alimaña. A poca distancia, atisbó la silueta de un elfo que lo miraba de frente. Por la longitud de su cabello, dedujo que en realidad se trataría de una elfa más bien. En sus manos, llevaba dos cuchillas siniestramente curvadas y lo miraba sin mover un músculo. Cuando Suryak miró hacia atrás, una idea terrible hizo que su corazón se desbocara. Las calles desiertas. La luna llena. ¿Cómo podía ser tan estúpido? Era la noche de la muerte. La noche en que las elfas brujas salían a recrearse en el asesinato y la masacre de inocentes. Las dos elfas empezaron a caminar hacia Suryak. Sus movimientos eran gráciles. Y, de no haber sido porque llevaban mortíferas espadas, habrían resultado incluso seductoras. Cuando se le acercaron más, Suryak pudo comprobar el atractivo de sus rasgos afilados. Eran visiones de una belleza que quitaba el aliento. Y sus negras melenas parecían moverse con vida propia. Sus cuerpos delgados y voluptuosos apenas estaban cubiertos por un puñado de retazos de seda púrpura y llevaban botas de cuero negro que llegaban hasta las rodillas de sus largas y pálidas piernas. Si Suryak no hubiera sabido cuáles eran sus intenciones, habría creído estar en el paraíso. Pero eran elfas brujas. Si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir en aquel encuentro, no podía dejar que su impresionante aspecto nublara su juicio. Desenvainando su espada con cuidado, retrocedió lentamente hacia una pared para utilizarla y proteger su retaguardia. Las dos elfas brujas estaban frente a él. Podía ver por sus ojos inyectados en sangre y sus pupilas dilatadas que se encontraban bajo la mágica influencia de las legendarias pociones que les inducían sed de sangre. Tienes dos opciones, le dijo una de las elfas. Puedes venir voluntariamente con nosotras y experimentar placeres que van más allá de tus sueños. Antes de aprender el verdadero significado de la palabra dolor, o bien podemos ofrecer tu cuerpo en sagrado sacrificio a Cain. Aquí, ahora mismo. La invitación de las elfas brujas era una oferta tentadora. Pero prefería seguir con vida. Y ninguna de aquellas dos opciones le daba esa alternativa. Lanzó un golpe contra una de las elfas brujas y se preparó para el combate. Ella detuvo el golpe con facilidad y blandió ambas cuchillas en un sesgo ascendente hacia su pecho. Apenas un segundo después de que esquivara, a duras penas aquel ataque, la segunda elfa bruja ya estaba encima de él, blandiendo sus cuchillas en un ataque que de haber impactado le habría cercenado el cuello. Consiguió agacharse al mismo tiempo que sacaba una pequeña daga de la bota. De nuevo, la primera de las elfas brujas se encontraba sobre él. Se anticipó a sus acciones y se hizo a un lado. La elfa bruja llevaba demasiado impulso y cuando pasó junto a él, la atravesó con la daga. La enterró profundamente en sus costillas. Todo lo que podía hacer contra la segunda saltante era darle una patada con la bota. Tuvo suerte y le golpeó la rodilla. La otra elfa tropezó para dar con el suelo y perdió varios segundos intentando levantarse. Suryak huyó como alma que lleva al diablo, dando gracias a su buena fortuna y a la experiencia que había adquirido en combate durante los meses pasados. Su hogar estaba cerca, pero si no lo alcanzaba pronto encontraría su cadáver al amanecer. Al doblar una esquina, su corazón dio un vuelco. Frente a él encontraba su hogar. Pero la puerta colgaba precariamente. Suryak entró de un salto en su vestíbulo. La runa de Cain había sido dibujada con sangre en cada una de las paredes de la pequeña casa. Cuando llegó corriendo a su dormitorio, una masa manchada de sangre en la esquina de la habitación confirmó sus peores temores. Su esposa yacía muerta con una espada en la mano. Evidencia de que había intentado defenderse de los intrusos homicidas. En el centro de la habitación había una cuna destrozada y vacía. Suryak cayó de rodillas, abatido, deshecho. Si al menos hubiese estado allí para proteger a su familia, en lugar de estar buscando riquezas por el ancho mundo. Sus pensamientos no le permitieron oír a una elfa bruga que entraba detrás de él. Ni le importó que su hoja envenenada le hiciera un pequeño arañazo en la espalda desprotegida. Suryak abrió los ojos somnolientemente. No podía mover los brazos ni las piernas y su mente estaba poblada de visiones borrosas. Un penetrante olor a incienso llenó sus fosas nasales y pudo ver una enorme estatua de Cain alzándose sobre el altar al que se encontraba atado. Por fin, el bello durmiente se ha despertado. Había oído aquella voz suave y sensual antes. Los acontecimientos de aquella noche empezaron a fluir en su mente y Suryak luchó por liberarse. Es inútil que intentes escapar. Te hemos sujetado bien. Si luchas, solo conseguirás prolongar tu agonía. Vamos. Relájate. Créeme, disfrutarás más de la experiencia si liberas tu mente para nosotras. La elfa bruja se reclinó sobre Suryak y le besó la frente con sus labios de un intenso color rojo mientras le echaba atrás con dulzura el pelo largo y oscuro. Tu esposa luchó bien. Debió de haber sido una guerrera de gran valor antes de dar a luz. La elfa bruja soltó una carcajada al ver como Suryak dejaba de luchar contra la presa de las cadenas al oír aquella mención sobre su esposa. Alzó la daga ceremonial curvada y recorrió el pecho expuesto de Suryak con el frío filo del acero. No te preocupes. Al menos tu vástago vive. Será una buena adición para nuestro culto. Un nuevo día amaneció en Gronz. Desde la caída del sol hasta aquellos momentos en que despertaba la luz del sol las elfas brujas habían cazado aniquilado y llevado a cabo rituales sangrientos al dios del asesinato. De esa forma recuperaron su juventud. Las familias supervivientes a la noche habían realizado sus correspondientes tributos y agradecieron a Kane seguir con vida al menos hasta el próximo año en el que las elfas brujas volverán a necesitar de su sangriento elixir. La primera vez que supo que los lugareños creían que un vampiro vivía en una caverna situada tras una cascada Reinhardt se rió. Todo el mundo sabe que los vampiros no soportan el contacto con una corriente de agua. Su poder purificador los disolvería. Pero todos los informes, historias y testigos oculares señalaban al mismo lugar. Una grieta por donde el gélido deshielo de las montañas del fin del mundo se vertía desde las alturas y se acumulaba en un profundo estanque. Uno de los lugareños afirmaba incluso haber visto a la bestia atravesar la cortina de agua y aterrizar en la turbulenta poza varios metros más abajo. El aldeano huyó, desde luego, pero no antes de que la bestia le clavase unos ojos carmesíes que auguraban una muerte lenta y dolorosa. Petra tampoco lo creía posible. Declaró que aquella criatura debía de ser un hombre bestia de algún tipo pues no había forma de que un vampiro pudiera sobrevivir a un entorno semejante. Reinhardt confiaba en Petra. Llevaba una docena de años o más luchando contra los no-muertos y su experiencia había permitido al grupo destruir a seis de aquellos horrores hasta el momento. La banda del espino como se hacían llamar había existido en una u otra forma desde hacía varios años. Petra, un hombre pálido y anjuto con marcadas orejas y una aparente incapacidad para sonreír fundó la banda y se servía del variopinto grupo que la acompañaba en su cruzada contra los amos de la noche. Mientras que otros hombres huían ante semejantes diablos, Petra los cazaba y con excelentes resultados. Sí, era innegable que habían sufrido bastantes bajas. Muchos de los que se habían unido a ellos habían caído presas de las crueles garras y dientes de los vampiros y sus secuaces y algunos otros tuvieron que ser internados ya que las experiencias vividas los habían enloquecido de tal manera que les resultaba imposible vivir en libertad. Actualmente tan solo quedaban cuatro miembros además de su líder. El ya veterano Reinhard que había adiestrado personalmente a uno de los otros miembros Edgar un bribonzuelo con un exceso de entusiasmo y un par de oscos enanos contratados por su experiencia en combates subterráneos y sus amplios conocimientos sobre los no muertos. El grupo había llegado dos días atrás a aquella aldea perdida invitados por un alcalde desesperado que no dejaba de retorcerse las manos y limpiarse la frente. El alcalde afirmó que los habitantes de su insignificante comunidad estaban cayendo enfermos afectados por una enfermedad que los hacía enloquecer. Tras interrogar a los detentados campesinos la banda del espino recabó varios disparates más incluida la mencionada existencia del ser de la cascada. Cribar los hechos de las mentiras es una ardua tarea y a veces se cometen errores. Lo único que se puede hacer es rezar a los dioses y esperar que esos errores no sean mortales. Así que la banda del espino accedió a registrar aquella caverna y dar descanso a ser que la habitara. Ninguno de ellos disfruta matando hombres bestia. Sus ojos eran demasiado humanos y gemían como bebés cuando lo serían. Pero la aldea les había pagado con oro y su deber para con ellos y con el imperio estaba claro. La criatura tenía que morir. Y en lo relativo a la enfermedad que asolaba la aldea bueno Petra aconsejó a los lugareños que quemasen sus reservas de centeno. Probablemente tuviera razón. Petra siempre la tenía. Maslief colgaba pesadamente del cielo enchida de luz iluminando la poza la cascada y las rocas que los rodeaban. De la cascada nacía un diminuto arroyo que se alejaba serpenteando a través de una arboleda desde donde cobraba velocidad y fluía borboteante hacia la aldea. El ruido de la cascada era ensordecedor y el caudal de agua que caía desde las alturas estaba envuelto en la bruma que levantaba al incidir sobre la superficie de la poza. Estaba lo bastante iluminado como para no necesitar antorchas pero Petra aconsejó que encendieran las lámparas por seguridad ya que el interior de la cueva estaría oscuro. Y los enanos se apresuraron para preparar sus ballestas de tornillo tensando la cuerda que disparaba una estaca contra cualquier cosa que se enfrentase al grupo. Reinhard desenvainó su espada y recorrió con los dedos el filo plateado por el que había pagado unas buenas monedas al tiempo que Edgar se limpiaba la nariz moqueada con el dorso de la mano y buscaba la mejor forma para bajar a la poza. Petra comenzó a descender aferrándose a las piedras con manos expertas hasta poner el pie sobre las rocas musgosas desde donde pudo contemplar la cascada y la caverna que supuestamente había tras ella. Explorar el lugar de noche fue un error estúpido. Petra se había opuesto pero todos querían continuar su camino tan pronto como fuera posible. Estaba claro que no se iba a tratar de ningún vampiro. Unos cuantos virotes en el pecho y después de que esa desdicha de criatura mordiese el polvo podrían reclamar su recompensa y regresar a Null para tomarse un merecido descanso. Habían sido unos necios todos hasta el último de ellos. Edgar siguió a Petra en su descenso. Aunque resbaló un par de veces finalmente llegó al fondo. Aunque no Ander pase la pierna tras meterla accidentalmente en el agua. A continuación bajó Reinhard mientras los enanos cubrían al trío desde arriba. Cuando Reinhard llegó al fondo Petra señaló hacia la cascada. Allí ¿lo veis? Está un poco más oscuro. Reinhard no vio nada. La luz de la luna lo bañaba todo con un extraño fulgor. Parecía haber sombras donde no debiera y movimiento donde era imposible que lo hubiera. ¡Eh! Mirad esto! Susurró Edgar extrayendo algo del fondo del estanque. Lo que fuera que había extraído estaba cubierto de lodo. Tal vez una roca. Petra se acercó al muchacho mientras Edgar limpiaba el fango y las viscosidades que cubrían el objeto. Era un cráneo humano. Algo se movió por encima de ellos. Solló el chasquido de una ballesta seguido del crujido de un virote quebrándose al golpear contra la piedra. Luego un gruñido. Luego una exhalación. El sonido húmedo de entrañas cayendo al suelo. Todo sucedió antes de que Reinhard llegase a girar la cabeza para mirar hacia los enanos. No había rastro de ellos. Petra se alejó de Edgar para situarse junto a Reinhard. Los dos hombres escrutaron la noche tensos y asustados. ¿Dónde estaban los enanos? Un grito son otras ellos. Interrumpido en seco por un horrible gorgoteo y un chorro de sangre cálida. Reinhard y Petra se volvieron apenas a tiempo de ver como el pobre Edgar se hundía bajo las agitadas aguas del estanque. Incluso a la luz de la luna pudieron observar que el agua se oscurecía al ser despedazado por lo que fuera que lo había atrapado. Instantes después una oreja un ojo y un pie salieron a flote y se alejaron a gran velocidad arrasados por la corriente. Tres de ellos habían caído en cuestión de segundos. No podía tratarse de un hombre bestia. Muévete chiseó Petra y ambos subieron a toda prisa por donde habían bajado. Reinhard iba en cabeza seguidos de Petra. El primero se arriesgó a volver la vista por encima del hombre y vio horrorizado a un ser errante y terrible. Tenía una cabeza oblonga, ojos carmesíes y una boca descomunal llena de dientes afilados como cuchillas. Estaba desnudo pero no parecía sentir vergüenza. La piel grisácea le colgaba de los huesos y de haber tenido sexo hacía mucho que se había ajado hasta desaparecer. Reinhard trepó más rápido mientras Petra le gritaba ¡Corre, corre! Pero entonces su voz también quedó silenciada. Reinhard no volvió la vista atrás. Jamás se preguntó por qué la criatura de la poza la había dejado escapar. Pero juró bajo la palia luz del amanecer que jamás volvería a cazar vampiros solo de pensarlo se echaba a reír nerviosamente mientras las sacerdotisas de Salia le ayudaban a subirse la carreta que lo conduciría a la comodidad de una pequeña habitación y del sueño inducido por Mandragora lejos de las sangrentadas aguas de la cascada d'Uscani. A medida que la estación de la cosecha finaliza finaliza y las primeras heladas empiezan a cubrir la tierra cae una noche más oscura y mortífera que ninguna otra. Jehaimishnach para algunos la noche de los misterios para otros la ola del amanecer para los elfos o el ar uzkul para los enanos. es la más nefasta noche del año es una de las dos únicas noches de todo el año en las que Morslieff la luna del caos está plena y además es justo en esta noche cuando Morslieff está más cerca del mundo. En noches como esta los vientos de la magia soplan con la fuerza de un huracán incluso el hechicero menos dotado puede notar sin esfuerzo como el poder mágico chisporrotea a su alrededor. Para la mayoría esta noche es la más temida de todo el año pues es cuando la magia oscura es más poderosa. Durante esta noche los muertos volverán de sus tumbas los animales y el ganado mutarán y los niños nacerán deformes o con mutaciones. Es una noche de exceso y desenfreno para los hombres bestia donde los negromantes campan a sus anchas levantando cementerios y túmulos llamando a los espíritus condenados a quedarse atados en este mundo. Los cultos prohibidos y herejes celebran rituales y fiestas sacrílegas. Los vampiros salen de caza pues saben que sus poderes alcanzan su estado máximo elevados gracias a la magia oscura. se ofrecen sacrificios a los dioses oscuros se realizan rituales blasfemos se forjan las armas más malignas con magia oscura y se abren brechas en la realidad por donde los demonios llegan al mundo real para hacer toda clase de travesuras extrañas bestias mágicas son convocadas por los más insensatos enormes monstruos salen torpemente de su letargo y los muertos caminan por la tierra en un número sin precedentes atrincherad vuestras puertas y ventanas avivad el fuego de vuestro hogar elevad rezos para sobrevivir al amanecer quizá algunos de vosotros podáis refugiaros en el castillo de algún noble o quizá en alguna posada cercana y fortificada donde estén los héroes locales sellad vuestras cavernas rezad a los dioses antiguos de los enanos o los elfos pero sabed que en ningún lugar estaréis verdaderamente a salvo tan solo cuando Morslief se esconda en el horizonte dejando su rastro de destrucción y obras macabras podréis respirar con tranquilidad o quizá no